La cultura del vino vuelve a Manzanares con una cata maridada... ...dirigida por el sumiller Custodio Zamarra... ...que hizo las delicias de los casi 300 asistentes... ...que prácticamente llenaban la sala... ...un acto que de nuevo sirvió para hablar de vino... ...y conocer un poco más acerca de este sector... ...así se cataron cinco vinos de Manzanares... ...de diferentes variedades de uva... ...y diferentes elaboraciones... ...maridados con unos platos extraordinarios... ...elaborados por el restaurante Saga de la propia localidad... ...un evento que sirvió para destacar una vez más... ...la importancia del vino, más aún en nuestra tierra. El vino es un vehículo de cultura... ...el vino ha estado presente muchos miles de años antes de Cristo... ...y es un vehículo también pues de amistad... ...por supuesto que sí, aquí tenemos que potenciar el vino... ...aquí se respira el vino por los cuatro costados... ...y bueno, la gente yo creo... ...hay siete mil y pico hectáreas solamente aquí en Manzanares... ...cosas que hay muchas denominaciones de origen... ...que no llegan a eso ni muchísimo menos ¿no?... ...por lo tanto el vino es una parte vital... ...de este pueblo, de esta tierra. Julián Nieva, diputado provincial y alcalde de Manzanares... ...se mostró muy satisfecho con el desarrollo... ...y la organización de la actividad... ...y recalcó la importancia de celebrar este tipo de eventos. Y tengo que poner en valor una vez más... ...el esfuerzo que hace la Diputación Provincial de Ciudad Real... ...por la defensa de un producto tan importante... ...para Castilla-La Mancha... ...que es el mayor viñedo del mundo... ...pero desde luego también para nuestra provincia ciudad-real... ...y para un pueblo como Manzanares... ...que tiene siete mil setecientas hectáreas... ...y que nuestras bodegas exportan sus vinos... ...a lo largo y ancho del mundo". Manzanares ya disfrutó de la película... ...Madres Paralelas de Pedro Almodóvar... ...dentro del programa La Cultura del Vino... ...además el viernes día 1 de abril... ...la localidad acogerá... ...el monólogo de Sara Escudero... ...y el sábado día 2 tendrá lugar... ...el evento Museos con Vino... ...en el Museo Molino Grande.